Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, nuestros amigos cibernautas del canal OZ Producciones que se observa en todo el mundo. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en nuestro canal a través de la internet. Y nos hemos encontrado en la Filbo de la ciudad de Bogotá 2023 a tres grandes mujeres que están por estos días lanzando su más reciente libro. Un hijo de ellas tres, pero que tiene en su interior más de 100 mujeres que destaca el Valle del Cauca y que son orgullo por supuesto no solamente de esa región del occidente colombiano, sino de nuestra bella Colombia. Se trata de María Isabel Saavedra, de Diana Cerna y de Vicky Echeverry que nos acompañan en la Feria del Libro. ¿Qué tal María Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes compartiendo este lanzamiento de este hijo que nos ha dado satisfacciones, alegrías, del cual nos sentimos muy orgullosas. Qué alegría saludar a María Isabel, hace rato no teníamos la oportunidad de verla y qué bueno, y está muy bien. Y Diana Cerna, cordial saludo, un abrazo, ¿cómo estás? O Toniel, ¿cómo estás? Yo feliz de estar nuevamente ante tu cámara y tu micrófono y pues muy feliz de estar aquí en la Filbo estrenando Bebé y que sea el primer libro que escribimos, pues aquí el estreno mañana a las 8 de la noche. Excelente, claro que sí. Nuestros amigos desde la internet del canal OZ Producciones van a poder ver este video y pueden recomendarlo naturalmente con las personas que les gusta la cultura, el arte. Vicky, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Y usted conserva el bebé, como dice Diana. Claro, yo aquí lo tengo cargado para que no se pierda. Aquí está para todos ustedes, gracias a Toniel, aquí está nuestro libro de mujeres de Caña Dulce, que es la edición más hermosa que recopila las historias de las 100 mujeres más importantes de la música del Valle del Cauca. Claro que sí. María Isabel, ¿quién es la compositora o el compositor de la canción precisamente Mujeres de Caña Dulce que ustedes primeramente lanzaron y estrenaron y que luego pues nació la idea de hacer el libro? Es de Vicky y Mía, las dos hicimos la canción y la lanzamos ya hace un año en el Festival del Mono Núñez y de allí surgieron un montón de cosas. Este proyecto tiene muchas aristas, tiene un documental, tiene un programa de televisión, tiene un premio a la excelencia que le daremos a Isadora en breve el jueves 27 de abril en el Teatro ABC, donde tendremos el show, el espectáculo de Mujeres de Caña Dulce. Así que allí cantaremos también nuestro otro bebé que es la canción Mujeres de Caña Dulce. Nuestra gran Isadora, por supuesto, que interpretara con orgullo esa canción llamarada del maestro Jorge Villamil del departamento del Huila. Bueno, Dianita, ¿cómo se pusieron de acuerdo para saber quién empezaba la canción, cómo la cantaban, la selección de cantantes precisamente para que se hiciera la grabación de este producto? Bueno, ellas empezaron la grabación en Miami, la hicieron en dos estudios porque esta canción se grabó en plena pandemia, por aquello de que todos nos íbamos a morir y había que dejar un legado. Entonces ellas empezaron a crearla, la grabaron, o sea, grabaron partes allá, por partes y luego me mandaron a mí la canción ya con la melodía que yo tenía que cantar y yo la grabé en un estudio de Cali, también llegando con todas las medidas de bioseguridad completas. Eso fue muy gracioso porque estar uno en un estudio con un micrófono en el que se para todo el mundo con medidas de bioseguridad, Dios mío. Pero bueno, entonces la cosa fue así, primero ellas escogieron donde se sentían cómodas, a mí me hubiera gustado cualquier parte, me parece divina la canción, espectacular. Entonces con cualquier pedazo me hubiera quedado bien y me hubiera sentido bien y me encantó la parte que me tocó. Porque, por ejemplo, eso de los samanes me parece divino, esa imagen que se le ocurre a uno viendo los samanes de las hojas que caen y las flores que caen, eso me encanta. Así pasó, así sucedió. Qué chévere, qué bueno. ¿Cómo nace esta canción en su mente y cómo baja la musa precisamente para crear este maravilloso producto? Pues resulta que cuando empezamos a crear la historia de Mujeres de Caña Dulce, que pensábamos que nos moríamos de verdad en la pandemia, dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que nos recuerde a nosotras y a todas nuestras amigas que conocemos de la música, que no se desaparezca y que quede plasmado en un libro. Como dejando la herencia. Claro, porque decíamos, en 100 años, ¿qué va a haber? Internet no sabemos. Un libro puede que sí, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un libro para que quede un rastro de todas nosotras en la historia. Entonces empezamos con eso. María Isabel Saavedra se le ocurrió el nombre ahí mismo. Yo la llamé primero a María Isabel y le digo, María Isabel, hay que hacer algo. Y ella me dice, vamos a llamarle Mujeres de Caña Dulce. Luego entonces nos sentamos, compusimos la canción, llamamos a Diana y le dijimos, Diana, vamos a cantar esto, vos nos vas a ayudar con el proyecto en Cali. Porque claro, nosotros estamos en Estados Unidos y Diana estaba aquí en Cali. Entonces dijimos, bueno, vamos a producir. Y produjimos el tema allá, lo produje yo. Y escogimos los pedazos de cada una. Claro, era más fácil escoger las partes desde allá porque éramos dos en Miami y una en Cali. Y llamamos a Diana, Diana, vamos a grabar esta parte. ¿Qué te parece esta parte? Me parece perfecto. Grabamos a distancia. Se mezcló el tema en Miami y se lanzó en el Mono Núñez del año pasado. Que fue todo un éxito. Cuando se lanzó la canción dijimos, esto va a ser un éxito. Entonces, a partir de ese momento ya teníamos parte del libro hecho y empezamos a correr con el libro para diciembre. Porque en diciembre se nos dio dos cosas importantes. Que fue que la Feria de Cali nos diera dos noches para hacer este evento de Mujeres de Caña Dulce. Es complicadísimo. Complicador. Histórico. Histórico. Estuvimos 80 mujeres en escena. La fuerza de la mujer, ¿cómo ayuda, no? Impresionante. Y fuimos 80 mujeres en escena con 30 cantantes de orquestas de salsa, de balada, de pop, de ranchera, de música popular, música andina. O sea, fue espectacular. Dos noches que nunca ha pasado esto, ¿no? Claro. Y entonces, el libro que lo queríamos sacar en diciembre nos tocó aplazarlo y lo sacamos ahorita en marzo 10. Y fue una cosa divina porque vieron 79 de las mujeres de este libro, de las vivas o los familiares de las que ya han partido. Sí. Pero fue para llorar. O sea, María Isabel fue la que presentó. Nosotros estuvimos en el escenario entregando premios y libros. Y era un solo llorar. La gente subía, las muchachas subían, todas las talentosas mujeres del Valle del Cauca que estuvieron ahí, nos hicieron llorar. Toda la premiación. Fue muy lindo. Claro que sí. María Isabel, ¿cómo fue la recolección de historias precisamente para plasmarlo en este maravilloso libro que, entre otras cosas, es particular en su presentación? Pedimos ayuda a todo el mundo. Hicimos curaduría, entre nosotras nos reunimos a ver a quién conocemos. Llamamos a gente también a las fundaciones. En mi caso, llamé a Fund Música para que me dijera quién me faltaba de la música andina, en la balada, por ejemplo. Las amigas que había, obviamente que sabíamos que eran caleñas. Y se nos quedaron varias por fuera. ¿Y eso le iba a decir? Muy pocas, pero se nos quedaron. Por eso pensamos en una segunda edición. Así es, así es. Porque ya, de hecho, es un libro pesado, de lujo. La edición es costoso. Es decir, a nosotros, digamos, que la inversión fue muy, muy grande. Después nos creyeron las empresas y ya como que empezamos a tener ayudas. Pero la curaduría la hicimos desde el corazón. Realmente no obviamos a nadie porque no está, de pronto no, porque nos cae gorda. Jamás. Lo hicimos desde la mayor generosidad y desde el mayor amor y admiración por cada una de las labores. Así que, si se nos quedaron 15, 10, 20, las vamos a hacer en la siguiente edición. Que, de hecho, sí se nos quedaron. Claro que sí. Bueno, talentosas mujeres, ¿cuáles podemos destacar, Diana, de las que están en el libro? Y ya nos contará, Vicky, cuáles estarán para una segunda parte. Me pones en nombre de Teo Toniel porque son demasiadas. De las clásicas, Helenita Vargas, La Negra Grande de Colombia, Greta, Isadora, Amparito, Beatriz Arellano, Zoraida Salazar de las Nuevas, Gracie Rendón, Fanny Lou, pues Catalina de la Niña de Messier Periné, Adrianita Botina, Margarita Rosa de Francisco. Bueno, es una cantidad de talento increíble. Muchas mujeres que están haciendo música en Europa y en Estados Unidos, de las cuales no se tenía ni idea de que habían nacido en el Valle del Cauca. Las escudriñamos y las encontramos y ahí están, claro. Betty Garcés, una soprano increíble. Carolina Calvache, Catalina, Carolina. Carolina Calvache, una pianista, una locura. Personas así que hacen música. Marta Gómez. Marta Gómez que está viviendo en España, que es compositora, ganadora de Grammys, es tremenda compositora. Bueno, mucha gente que está afuera, haciendo patria afuera y que mucha gente no conoce sus orígenes. Entonces, pues ahí la pusimos para que se entere la gente de cuánto talento tenemos en el Valle. Claro que sí. Vicky, esto es un libro de consulta. Básicamente para las generaciones que vienen y que les gusta la música, se pueden basar en este libro hecho por mujeres vallecaucanas. Exactamente. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos, que se quede como un libro de consulta. Porque además las generaciones nuevas, que de pronto ahora mismo no conocen, no han mirado hacia atrás para el pasado, es bueno que miren hacia el pasado. Porque yo siempre que veo a los muchachos digo, no, a veces no reconocen su pasado. A ver, el futuro se construye sabiendo cuál es tu pasado. Entonces, es lindo tener un libro de consulta como este, que ya... Es más, hoy estuvimos hablando con la gente de la biblioteca departamental y vamos a dejar libros en la biblioteca departamental para consulta, porque creemos que es algo importante. Y que volvamos a las bibliotecas. Hay que volver a leer. Por eso qué lindo es esto de la Filbo, porque un evento como la Filbo siempre genera otra vez lectores, ojalá vengan todos los jóvenes a nutrirse de la Filbo. Y que nos podemos encontrar con los escritores. Exactamente. Esto es lo lindo de la Filbo. Claro que sí. Ya venimos para una segunda parte para que ellas nos cuenten qué historia les gustó más de este libro y que puedan recomendarlo aún más para que ustedes lo puedan leer. Ya regresamos aquí al canal OZ Producciones con las mujeres de Caña Dulce. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.